hey hola peña que tal sex x somos peligrosos y estamos en poison control juego denis américa que voy a revisar pero claro no suele tener español no no suelen tener español entonces me he preparado ya traductor de google vamos a ver rojo bien soy inglés rojo rojo le tengo que dar algún botón mejor así me dejan parar para yo poder traducir el color de las llamas o es sangre o podría ser he puesto que vayan las letras las letras lentas no puesto nivel normal al final no lo voy a adelantar vamos a ir leyendo de repente llegó a jadear como el paisaje se desarrolla ante mí qué cosa más rara no que estoy haciendo de pie alrededor en donde sea que es sea esto donde sea que sea esto el autor de google es lo que es lo que es miedo dolor dolor alegría miente divertido odio odio hay cosas que yo ya me sé lo que significan la criatura me cogió instantáneamente cerré el gap esto que la bolsa la criatura me atrapa cerrando instantáneamente brecha entre nosotros un dolor de hormigueo recorre la nuca de mi piel de gallina ese tío mi sangre no me está chupando la carne me la está chupando no que a ver le falta un poquito de música esto no empieza así a veces busco desesperadamente al monstruo en mi garganta luchando a través de dolor mientras mi conciencia se desvanece o sea aunque lo traduzcamos esto es raro de pelotas cuando de repente a la derecha cuando de repente justo ante mis ojos espera que I'm back I'm back estoy de vuelta esto ya es otra cosa cuerpo de carne y hueso bien siempre estuve así de apilado 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 este es mi cuerpo eh que guay no hostia el esqueleto vale no lo voy a poder leer eh Starlet by the cow leeremos lo que pueda pero coño sobresaltado por el grillo la niña escaneo rápidamente mi entorno tengo calor pero la única persona que pudo ha estado mirando era yo ahora mi sorpresa mi cuerpo tenía conviértete en lo que solo había visto en los libros de biología un esqueleto mientras agito frenéticamente mis huesos la niña aplaude son de poner movi que se me cansa la mano oh cierto ahora que tengo arrebato tu cuerpo lejos que se suponía que hacer después de esto oh si ponte en su lado bueno vale peña es demasiado lento tío no puedo cual es tu nombre acuérdate vale nosotros somos el esqueleto o la niña no me ha quedado claro todavía vamos a poner nuestro pedazo de nombre de peligra es peligro pero si fuéramos la tía podríamos ser peligra queje en minúsculas mismo que no rayas mucho confirmen peligro name género au voz espérate género vamos a ser chica va en estos juegos mola ser chica la voz no me oigo tío dice venga vamos esta weird name raro nombre no si tengo un nombre raro de peligro me parece que somos el esqueleto racking my brains exactamente oh as soon as begin to hear esa poison mire es que es un rpg si nos tiramos todo el rato traduciendo con la aplicación de google no empezamos nunca más o menos tengo un piercing no sé más o menos me entero de algo ya está lo suficiente está claro que no voy a hacer una serie de este juego y pasármelo pero un vídeo sí o sí es un juego chulo de los que van llegando eh pero lástima que no lleguen con la traducción al español no puede ser todo y aquí estamos veo un poco el pixel no sé por qué tío vaya configuración de la play whatever the clases and what pues somos la tía no somos el esqueleto well the stage will run away por un momento haya pensado que éramos el esqueleto hostia que qué dentro de qué me parece que somos la tía no el esqueleto dentro de la tía ahora me estoy liando ya veo así que esto es lo que tener un arma gemela es como esto esto es un arma gemela te daré los detalles más tarde vamos hagámoslo o sea que creo que el arma gemela es el ejeleto me está si se ve un poco raro el juego es la capturadora que no no me está yendo fina con la consola la capturadora y el pc lo paso por la capturadora también pero será cosa del cable porque no me va muy fino de fps parece o es de la costumbre ahí va que peta esto uy enemigos shot mode es action rpg por eso donde pego tío como pego tío vale disparo fantástico me esperaba una espada o algo disparo pero no lo gastes no tampoco vale vale da igual disparo me cojo esto y avanzamos por aquí lo rompo y ay que no tengo munición ay que no tengo munición que hago si no tengo munición tete se está recargando toxicant poisonete ahora se va a recargar entero espérate ahora hay que guardar la munición todo lo que pueda vale me quedo aquí no nada está un poco fuerte la música pero bueno bien así uy 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 que pasa aquí tiene autoapuntado un poquito de ayuda vale no puedo recargar pero esto esto es mío coño vale con esto te recarga al momento y y por qué no puedo seguir avanzando por qué por qué au cero de cincuenta purgue cero por ciento purgado que como eeeh clean cincuenta por ciento del mire purguemo de ah vale purgue oh vale esto es purgar el que hace como un teleport raro hay que limpiar el suero de estas cosas cincuenta y ocho por ciento clear vale tenemos disparo eh y tenemos purgado de suero yo te limpio la grasa del parking estoy pensando en mi parking purgue mode mover redis tu purgue ya que estamos vamos a limpiarlo todo opa up oh yes perfecto sigamos pues esto es poison control lo que se ve a la izquierda es un poco exagerado ¿no? porque se podría ir ya de la pantalla una vez que ya aprendamos lo que estamos haciendo se podría ir de la pantalla eso venga que voy purgando uuuu hostia como corro ¿por qué corro tanto ahora? vale ya está que vienen lo suyo es purgar en orden ya está ¿no? hago género todo ¿dónde vas tú? corriendo para allá no se me ha olvidado hay que dejar apretado ¿vale? purgado 74% no viene a por mí ¿dónde va? mira si viene a por mí se corre de lado tenemos que purgar para que se nos recargue la vida también la munición clear it grit grit ah mira desapareció el bichejo cuando purgas también desaparecen los enemigos bien we manage to pull trouts no está mal para mi primera vez con un alma gemela dice o algo así soulmates por qué duda tanto chavala perdón que le doy viajes al micro hoy ¿qué es eso? ¿eso era yo? ¿qué dices? ah estos dibujos japoneses cuando ponen la cara esta de susto de verdad que ¿qué diablos es esto? eso digo yo ¿y tu brazo? brazo uh qué brazo lo que una vez fue mi brazo izquierdo se transformó en una especie de masivo cañón de mano este poder que usé para repeler a las cleshas antes de haber venido de convertirse en alma gemela con esa chica ahora lo entiendo solo estoy usando uno de tus brazos es la razón ¿soy tan pequeño? decido dejar a la chica la tenga petulante pequeño momento de verdad que la traducción a veces no ayuda de repente suena un estaño tintineo de una vieja radio atada a mi cintura como una radio la cintura hola a todo el mundo bien viniendo viniendo a ya desde más allá de la mañana de la tarde somos sus anfitriones no no voy a leer ahora allá arriba estamos en el aire y cargando pues bien bien, bien, bien Moose World a Brand ¿esto es la radio o qué? el primer círculo o ahora también es tiempo para empezar your farm mile segment de acuerdo Midori ahem ahorrar o todo guay era ser el limpiador el limpiador el limpiador limpiador que joder los idiomas al final voy a ponerme a estudiar inglés solo para los juegos el limpiador el limpiador oh bien gracias por ya ya pone la cara fea tío en serio si esto tuviera las voces en español joder eh que guay lástima pero al menos los subtítulos si que deberían joder pero bueno ahora muy bien next level del infierno next level of hell purgar 85% me parece que el escenario no vamos a ver mucho más al menos en la primera en el primer gameplay pero supongo que irá cambiando un poquito vamos a limpiar los kleshas esto es raro a limpiar kleshas a disparar a matar y a limpiar cada vez tengo más recorrido no? por lo menos parece ya 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 no puedo más vamos limpiando y matando desde aquí limpieza venga muy bien muy bien muy bien si me dejo algo no pasa nada igual antes de que se frene soltamos ya y volvemos más rápidos no tengo munición para todos espera oh this is eso es delirante lo siento ya le voy dando a saco tío que hace hace teleport hace teleport o que es eso me voy onda mira ay que me equivoco botón uuuh 300 dólares ay 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 tío 23% cuanto hay que limpiar aquí tete aquí hay mucho que limpiar eh los enemigos desaparecen por cierto antes de limpiar ay que me dan no? no me dan 31% eh ah es que si hace teleport en nota ese eh aparece delante mio what? evento que que? eso look over there 40% que raro si yo veo esto más limpio yo veo esto más limpio de lo que me dicen eh tete que es esto de evento a ver listen ay this is a what the good que es eso good girl siluete silueta silueta una silueta que es esto no tengo ni idea yo creo que no se que debería ser vale podemos seguir limpiando luego pero hostia que me quita vida seguimos limpiando después vale no hay nada más que me haya dejado vale ahora como un laberinto por aquí bueno 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 ahí va hay que aprovechar los disparos vale porque porque me quedo sin ve ya no tengo ay 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 me voy me escondo aquí no tengo disparos se gasta no estoy tomando nada se ve todo muy bien es wrap poison como ah que cambio de disparo o algo onda mira lo que tengo ahora que tengo otro disparo chaval cambiar el poison chaval le tengo otro si se gasta uno tengo el otro vamos a limpiar esto cada vez algo más rápido a limpiar o algo tenemos este y delirian tenemos dos disparos muy bien perfecto soul shock la radio donde era hostia el soul shock es una bomba es que hay que empezar a pillarle el flow todo el soul shock es una bomba tenemos dos disparos shoot mode look on el look el look para bloquear a los enemigos supongo vale mira esto todo muy bien y esto que tío me decía a mi que no entre vamos a limpiar esto oh oh este disparo hace más daño que el otro más o menos pero bueno ah lo que no se gastan esto no se gasta tío dura muchísimo corre 2 uno se gastó pero ahora tengo el otro oye ¿dónde vas? ¿dónde le doy? hoy que he gastado los dos hostias mierda tete no tete ¿para qué? hemos gastado los dos va que te voy así corriendo hasta que se descarguen espérate que si limpiamos pero me hacen daño ¿no? ¿me ha dado algo? no si limpiamos también nos daban algo vale se acabó al limpiar también los eliminamos al limpiar los eliminamos también he matado a dos me parece solo por limpiar o sea que perfecto dame un cofre acabemos de limpiar un poquito la zona oye niña quedará más quedará más zonas vale vámonos que te dispara o algo hostias bien 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 muy bien pero aquí queda más no esto no muy bien a mortal buena gente que me engancho primer contacto iba a ser esto y poco más ¿para qué lado vamos tío? se hace un poco laberinto esta mierder un poco laberinto pero tiene que cambiar ir cambiando los escenarios aunque ya veo que el rollo va a ser más o menos así lo que hay aquí chaval te rompo y te reviento este disparo hace menos daño que el otro y si limpiamos esto le jodemos mira mira a veces aparecen creo que ellos solo salen en la parte esta mugrienta le quitamos donde estar y ya está oh yes chip litter han desaparecido lo hemos matado lo he matado sin disparar y pasado evento ajá el era ser somos un limpiador de 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 excrementos de almas yo que sé que es eso give it back what y a veces este fin de semana comienzo el Nier automata que ese sí que hay que hacer serie y jugárselo entero el Nier replican el Nier automata debería de jugarlo quizá después porque el Nier replican es la precuela que sí que tengo todas estas habilidades muy bien esto mismo me parece que no sé si tenemos que mejorar la idea personaje o qué misión completada vamos a ver la siguiente en la radio vamos a poner un tema de los que más te gustan porque eres un máquina adelantemos finalmente llegado y lo siguiente que vendría aquí la radio se multiplica en mi don joder con la radio tenemos un limpiador en la música del más allá que sonaba en mis oídos que pasa suena bien vamos a hacerlo me ha subido la energía muy bien ahora soy más fuerte o algo lo que tú digas había salido un mensaje de error ahí pero fake estaríamos después de esto estamos en este mapa del mundo en las misiones ponía misión 1 pasado elegimos misión 2 y a ver en la misión 2 debería de cambiar un poco el escenario espera que pasa aquí hoy ahora vamos a tener que limpiar más zonas Burger King también seguimos aquí de palique con la radio super guay del más allá a ver por favor ¿qué pesas? ¿cómo? que viene un tío que hace pesas voy a adelantar rápidamente le puedo dar directamente a la R creo para ir más rápido vale pues next level es otra zona pero el rollo es el mismo ¿no? hemos cambiado de personaje eso le doy o no eso no lo rompo oye no tengo para limpiar purge modem o no tengo au bueno cuando nos vamos a purgar mirar quién se quedan en el esqueleto tío está claro que el esqueleto se ha fusionado con nosotros yupi que me comen ¿qué es eso? enemigo nuevo vale tira 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 que se lo limpiamos todo y lo jodemos de una tirada bueno pues ahí lo tenemos tiene ayuda de apuntado que se le puede poner más vale le puede poner más ayuda de apuntado todavía con toda esta limpieza debería de morir si fantástico muy bien pues este es el rollo el juego no está mal hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal para no perdernos de vista comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito aquí pondría 9% de 85 claro cada vez será más largo cada vez será más largo lo que hay que limpiar pulgar es un poco raro el escenario como un mantel gigante bueno enemigos lo mismo otra vez que corren de lado no sepa donde van no tengo munición explosión 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 muy bien nos vemos